¿Qué es un paciente que tenía un adenoma para tiroideo que ya había sido operado con anterioridad y había resultado un fracaso terapéutico? Persistía con los síntomas y de hecho en las pruebas de imagen se veía persistencia del adenoma a pesar de la primera cirugía. La cirugía cumplía criterios quirúrgicos por el adenoma para tiroideo y estaba claro que había que operarle para solucionarle el problema. El kit de esta cirugía es conseguir extirpar la glándula para tiroides, evidentemente preservando todas las estructuras de vecindad. A los pacientes de una medicina nuclear se les inyecta un isótopo radiativo que dijéramos en una imagen precoz que se realiza a los 20 minutos, nosotros lo que vemos es captación en el parínquima de tiroideo. Y luego posteriormente a las dos horas, si el tejido es normal, se produce un lavado completo del radiotrazador del tejido tiroideo y cuando se observa un depósito del radiotrazador justo corresponde al tejido paratiroideo hiperfuncionante. Entonces en este grupo de pacientes, cuando vemos que la gamografía de paratiroides nos muestra esto, luego podemos hacer lo que es la cirugía radioguiada, utilizando la inyección del mismo isótopo y luego posteriormente con una sonda detectora se localiza este tejido paratiroideo hiperfuncionante. Cuando se va al quirófano, con la sonda hacemos un rastreo de lo que es la región cervical anterior y entonces localizamos el punto de mayor grado de captación. Y justo ese punto es el que corresponde a este tejido de paratiroides que está funcionando más de la cuenta, que es hiperfuncionante. El utilizar realmente la cirugía radioguiada, el utilizar los isótopos, nos da una ventaja fundamental. Primero, nos permite localizar con una exactitud de milímetros prácticamente donde se localiza el adenoma. Esto además nos permite introducir en este tipo de cirugía dos conceptos que cada vez están más en boa en la cirugía en general, como son la estética y la cirugía mínimamente invasiva. Nos permite realmente hacer incisiones más pequeñas y ir justamente a buscar dónde está la glándula afectada. Los compañeros de medicina nuclear le hacen una prueba tópica antes ni siquiera de abrir la piel y nos permiten más o menos localizar con exactitud dónde está, en este caso, el adenoma. De manera que nosotros no tenemos que hacer una disección radical de toda la celda tiroidea ni levantar todo el lóbulo tiroideo para buscar dónde está el adenoma, sino que si nos dicen que es superior derecho, pues únicamente tenemos que levantar el lóbulo superior o el polo superior del lóbulo tiroideo afectado. La experiencia del cirujano es uno de los factores que condicionan la morbilidad de este tipo de intervenciones, pero por supuesto cualquier ayuda técnica es bienvenida. Estamos hablando de campos limitados, de estructuras nobles como puede ser la tráquea, como puede ser la propia glándula tiroides, que en este caso nos interesa preservar, y por supuesto los nervios recurrentes, que son los que condicionan no solo el timbre de la voz, sino la apertura y cierre de las cuerdas vocales y la entrada de flujo de aire hacia tráquea y hacia pulmones.